Música Juan Antonio Pérez y Sofía Arellano nos cuentan cómo afecta la variante Delta del COVID a los niños y adolescentes en esta nueva entrega de Noticiencia. Acompáñenos a verla. ¿Qué tal? Estamos en una sección más de Noticiencia. El día de hoy tendremos un tema muy interesante. Juan Antonio Pérez, ¿por qué no nos cuentas de qué vamos a hablar hoy? Claro que sí. Resulta que estamos en una situación bastante riesgosa para la humanidad toda. Los niños regresan a la escuela y con ellos también regresa el SARS-CoV-2. Claro, y mientras la variante Delta del coronavirus nos muestra una alta capacidad de contagio y los casos aumentan, los niños siguen sin vacuna disponible. En efecto, la humanidad está aprendiendo acerca del SARS-CoV-2 y es esta la razón por la cual hay una gran cantidad de vacunas porque se ha atacado el problema desde diferentes ópticas esperando que una de ellas sea realmente la adecuada. Con el tiempo lo sabremos y con el tiempo seguramente todas estas vacunas se unificarán en un único biológico que será administrado al total de la gente. Pero por lo pronto estamos aprendiendo cómo reacciona el organismo ante el ingreso en él del SARS-CoV-2. Y sobre todo tenemos menos datos en el caso de los menores de 18 años y más aún los menores de 12 y bebés e infantes todavía presentan más incertidumbre. Claro, desafortunadamente están en proceso de prueba y podrán transcurrir muchos meses antes de que se encuentren aprobadas y disponibles las vacunas para los infantes. En efecto, y mientras tanto los estamos colocando en una situación en la cual puede haber una gran cantidad de contagios. Recordemos que el 14% y esto no ha cambiado, el 14% de los contagios por SARS-CoV-2 corresponden a menores de edad. Esto no ha cambiado, lo que sí ha cambiado con el advenimiento de esta nueva variante delta es que parece ser más mortífera, más letal en menores de edad. Claro, y luego aparte de perder un semestre en la escuela, se trunca o se interrumpe una carrera deportiva, una carrera artística y no se trata esto de un efecto leve porque aparte los niños tienen mayor proximidad. Claro, si uno quiere ver esto a nivel macro, pues veamos lo que pasó con la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio. El hecho de haber interrumpido los entrenamientos, de haber truncado algunos procesos, de haber alargado el proceso, afectó de manera muy importante a la delegación mexicana. La doctora Roberta de Blassey, de los Estados Unidos, del Hospital Jeff Hopkins, nos dice que el 20% de los niños tratados con COVID, el 19% necesitaron hospitalización y el 32% de ellos necesitaron cuidados intensivos. Es decir, tenemos un porcentaje de alrededor de 6%, o sea, 6 de cada 100 niños que se enferman de COVID-19 necesitan tratamientos intensivos, necesitan cuidados intensivos, lo cual nos hace decir, nos hace saber que se presentan situaciones críticas en la salud de estos pequeños. Muy delicado, aparte otro estudio afirmó que en Suiza alrededor del 4% de 109 niños en edad escolar que tenían anticuerpos que indicaban previamente habían tenido COVID. Sí, tuvieron uno o más síntomas durante al menos 12 semanas después de la enfermedad inicial. Entonces, los investigadores, pues obviamente les preocupa. Por supuesto, y según la doctora Roberta de Blassey, el hecho de que una gran cantidad de jóvenes, de menores de edad y de niños se infecten de manera asintomática, aumenta la incertidumbre. ¿Qué ocurre? No sabemos porque hay muchos casos no reportados, no estudiados y por tanto que no aportan información a propósito del comportamiento desastroso. Claro, pues ahí lo tienen. Lo importante es seguirnos cuidando y mantener las medidas necesarias. Esto fue Noticiencia y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Noticiencia y nos vemos en el próximo programa.